Yo no me enamoro de mujeres serias, a mi déjame con mi grillo, porque en la cama se vuelve muy lenta, a mi déjame con mi grillo, porque en la cama se vuelve muy lenta, a mi déjame con mi grillo, 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 grillo Grillo, 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 Grillo A mí déjame con mi grillo Me gustan los grillos, los grillos me gustan Porque haciendo el sexo ella se lo disfruta Me gusta que el chilito le coma la fruta Yo soy un loro y le como su cuca Me hago su coro pero al encondida Serie en hotel y la mala en el río Yo soy un loro y le como su cuca A mí déjame con mi grillo Grillo, 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 grillo A mí déjame con mi grillo oj grillo psv grillo 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 a mí déjame con mi grillo yo mango seria eso es increible me gustan mi grillos siempre estan disponible no quiero matar no te ponens bruta las seria son queer y las fuero son puta grillos te dyn y las seria tienes que quita son chapeadoras esa maldita te vendes un sueño y tu se lo compras ella te bota si tu no te Las serias que son de su casa, que no rompen ni una taza. Son las más malas cuando abren las patas. Pat, 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 pat. Son las más malas cuando abren las patas. Yo no me enamoro de mujeres serias. A mí, déjame con mi grillo, porque en la cama se vuelve muy lenta. A mí, déjame con mi grillo. Yo no me enamoro de mujeres serias. A mí, déjame con mi grillo, porque en la cama se vuelve muy lenta. A mí, déjame con mi grillo, 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 grillo. Ay mi déjame con mi grillos. Grillo, 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 grillo. Ay mi déjame con mi grillos. Grillo, 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 grillo. Ay mi déjame con mi grillos. Grillo, 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 grillo. Ay mi déjame con mi grillos. Ya, yo soy el Jordan Sachi, ¿Quién más? My nigga con chilito. El que tiene la vaina. Ahora vine con el Jordan Sachi. JS produciendo. J, 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 J. J Company. Junior Manuel Castillo. La labia. Charlie. Figueroa La Leva. Pablo. El gallero. La gente del movimiento.